El rechazo corto para tomarla a Carlitos, ahí está, Carlitos lo va a tener Entregando para Joane Sánchez Vamos, vamos, vamos por favor, guasta, por favor Chiquitín, 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 chiquitín ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Bien, Kiema! ¡Vamos, carajo! ¡Gol, carajo! Agarra tu control Sube tu volumen ¡Gol! ¡No hagas zapping! ¡No hagas zapping! ¡Porque llegó lo que tú esperabas! ¡Gol, chiquitín, 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 chiquitín ¡Gol, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, guasta con sus padreras! Guastabino más adelantado Y ahora se apoya en Quintero Que es muy ligero Hace un pique, un desdoble Y patea con fuerza El ha tirado al arco No ha querido ni el primer palo ¡Gol, chiquitín, chiquitín, chiquitín! Busca Ávila, la va a pedir el titío, el titío, el telepante viene el remate. La pelota quedaba en corso, Guatavilo. ¡Sátila! ¡Muta mal, Luz! ¡Sátila! 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 ¡No era el center! ¡Le pegó suyo y le pasó suerte! El conjunto de Sporting Cristal, Chávez, Guatavilo, Caído Chávez, sigue el fútbol. Aquí va Gabriel Costa, intentando cuidar lo que está el remate abajo. ¡Maldita! Y la pajarín caza para estar en la forma del campo, al tiro de esquina. Uno por segundo lo está ganando universitario. Ahí está, ahí el centro, pelota arriba, el golpe de cabeza le va a quedar a costa. Primero llegaba Renquíforo, echando la batona, ahora que azul, ¡oh! ¡Abajo! Otra vez, Cásseda. Se soñar. Te está convirtiendo en tendencia, Cásseda. Listo, la batona, ahora a Irving Aira, el titío Ortiz, a la vida. ¡Ey! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Torjeta, sáquenlo aquí! ¡Torjeta! ¡Torjeta! Yo no creo que se estira, yo creo que choca, pero que ya la pelota había pasado. Por eso que me parece que hace bien, este... Con su sierra la pelota, la pelota ya había pasado de los dos. ¡Mira, Anaina! ¡Dale! ¡Fuerza, no es prudente, sí, ándale! ¡Ele! ¡Ele! ¡1 por 0! ¡Y nos vivimos a través de la pantalla de golpe, pero un canal exclusivo! ¡Manda, manda! ¡Utomare! ¡ Barbara, Kirchnero, Vicente Citeros! ¡Enga es parte baja con todo el frenesí! ¡Raviro Rodríguez, cuidado! ¡Aquí va a aparecer Diana! ¡Mirá que sonría! No, no, no estamos para la mesa, ¿sá? Con el reiki, Foroana, la 1, con tanto de este hombre. ¿Por qué? Con tanto de Quintero, escucho. La indicación de Palo Segarra, para que vaya Costa por izquierda y Ortiz por derecha. Quintero pasó a dos, cuidado que va a la 1. Eusta el segundo, Alex Segarra viene el segundo, pero está la área. Máquina, Máquina. Y este es Quintero, que es muy árbitro. Va a la... El espejo de Schuller, y esto se terminó. Vamos, crema, vamos, carajo, estoy saliendo, estoy saliendo. Tiene Yosemir Bajinger, derota por el extremo izquierdo. No se vio nadie por el escalón, ¿no? Vendrá el centro, desde la izquierda, arriba, el despeje. Carlitos, cuidado, Bayonne, le queda por aquí la pelota, Cristal Roja, dentro de la área. Roja para esa izquierda, Roja para tocar atrás, cuidado. El pitil, el peor. ¡No, no, no, no! Vuelta arriba, que era santa demanda, señores, para universitario. Universitario. Le pega a Alexi Gómez, vino el centro. ¡Concha, sumare, no! ¿Por qué? ¡Ven en casa con golpe de cabeza! ¡La pelota que pasa a saco! ¡Ven en casa! ¡Ven en casa! ¡Ey! ¡Ay, dale, dale! ¡Concha, sumare, no! Titi, la orden por parte de Canacones, el titi de Leto! Y Cáceres robó, ¿ah? Sí, sí. ¡Sí, señor, que menos que seca Cáceres! Exacto. Hizo la madre que tiraba por afuera de la barrera. Arriba, lo van a buscar a Roja, con golpe de cabeza, Jerson Vázquez. Buena, papá. Porque no le mete mucha fuerza. Cambia la característica del disparo. La buscará. Ahora la regala pelota. Ahí lo va a tener la gana. ¡Ándalo! ¡Buena! Con ese comporte, tiene los guapos al caminar. ¡El pana, el pana, el pana, el pana! ¡Muchas, señores! ¡Vamos, quema! ¡Vamos! Aquí viene a Figueroa, le queda muy poquito el compromiso. Esto te va a terminar. Se pide el cambio, se pide el reingreso también. Por parte de Romero, cuidado, que va a Sporting Cristal. Avia por esa inagradable. Autoriza a Romero, que pisa nuevamente el verde del Nacional. Céspedes, en la última. ¡No! ¡No, puta madre, no jodan, hoy! ¡No me jodan, puta madre, hoy! ¡No pueden aguantar! ¿Por qué no aguantan? ¡No me jodan! ¡No! ¡Deporting Cristal! ¡Apareció muy poco! ¡Pero bien lo decía Titino, así son los nuevos! ¡Arriba para ganarla! ¡Rolando Blanco! ¡Señores, llega el igualdad aquí en el Estadio Nacional de Lima! ¡Universitario 1! ¡Sporting 31! ¡Lo decíamos, será la última! ¡Arriba no puede venir casa! ¡Y lo gana Blanco! ¡El centro es de césped! ¡Ahora! ¡Tambas y caballeros! ¡Amigos de todo el país! ¡Vista! ¡Señores, llega el alcalde! ¡Termina el compromiso aquí en el Estadio Nacional de Lima! Bueno gente, lamentablemente no se pudo llevar los tres puntos la U Pero ahora que estoy un poco más calmado Creo que el empate es bien merecido Ya que Cristal estuvo todo el partido ahí jodiendo y jodiendo a la U Lo siento por la bronca de todos los hinchas de la U Incluyo Pero creo que también hay que saber cuando un equipo merecía el empate Y yo lo reconozco Y pues, vuelvo a repetir, fue un merecido empate Bueno gente, si les gustó el video Ya saben que me pueden apoyar con el like Comenta que te pareció el partido Comparte con todos los hinchas de la U Hinchas de Cristal Con todo el Perú en general Y sobre todo, suscríbete Dale al botón suscribirse que está aquí en rojo Luego le das a la campanita Para que te llegue la notificación cada vez que suba video Bueno gente, nos vemos en otro video ¿Pitches?